Migo Solo A través de la ventana La alegría de las posadas Ya llegó la Navidad Solo Otra vez me encuentro Solo Pues desde que tú te fuiste Hay un vacío En mi corazón Quisiera En verdad Como quisiera Que conmigo tú estuvieras Por lo menos esta noche Esta noche Esta noche de Navidad Como quisiera Como quisiera En verdad Como quisiera Que conmigo tú estuvieras Por lo menos Por lo menos esta noche Y después Y después Te vas Que conmigo tú Y después Quisiera 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 En verdad Como quisiera Que conmigo Que tú estuvieras Que tú estuvieras Por lo menos esta noche Y después Te vas Y después Te vas 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 Te vas